Música Muy buenos días. Es viernes y estamos meditando en esta semana especial donde el mundo celebra la Semana Santa en historias junto a la cruz. Hoy vamos a pensar un momento en los que el Nuevo Testamento describe como los que pasaban. Porque ante la cruz de Cristo había toda clase de personas, hombres y mujeres, judíos y gentiles, personas que amaban al Señor y otras que le odiaban. Simón de Sirene estaba allí obligado a ello por los soldados que le llevaron. Los soldados cumplían órdenes. Las mujeres de Jerusalén estaban allí atraídas por una irresistible curiosidad y para desempeñar un papel que alguien tenía que desempeñar de llorar por los condenados. La presencia de los dos criminales era la menos voluntaria. La ley había determinado que debían morir y el destino había determinado que morirían junto a Jesús de Nazaret. Pero además de estos actores en el drama había otros, según nos dicen Mateo y Marcos, que simplemente pasaban por allí cuando el Señor estaba muriendo en la cruz. Parece probable que fueran de la muchedumbre que había acompañado a los soldados y a los tres condenados fuera de la ciudad y que ahora formaba una especie de morbosa fila que poco a poco iba pasando delante de las tres cruces. Un ritual social que servía o bien como gesto colectivo de repulsa hacia aquellos actos criminales de los que atentaban contra la paz pública o siendo más realistas para que se viera mejor el clímax del espectáculo. De estos que pasaban, poco se sabe. Desconocemos cuántos eran, decenas, centenares. ¿Qué proporción había de hombres y mujeres? No sabemos nada acerca de ninguno de ellos en particular. Desconocemos si eran todos de Jerusalén, aunque como eran fechas festivas parece probable que hubiera mucha gente de otros lugares. Pero el caso es que ellos también estuvieron ante la cruz. Y no solo estuvieron, tuvieron un papel en el drama de aquel día. Porque algunos de ellos hablaron y sus palabras fueron pocas pero significativas y quedaron plasmadas en las páginas de los evangelios. Sobresalen dos hechos, el conocimiento del Señor que demostraron tener y la actitud hacia el Señor totalmente negativa que manifestaron. Los que pasaban sabían quién era aquel hombre que estaba en la cruz del medio. Porque le dijeron, tú que derribas el templo y en tres días los reedificas, sálvate a ti mismo. Es poco pero suficiente como para saber que esas personas que pasaban sabían quién era Jesús de Nazaret. Este no era para ellos un total desconocido. Aunque no hubieran conocido al Señor personalmente, y es muy posible que sí le hubieran conocido, el nombre de Jesús de Nazaret estaría en boca de casi todo el mundo. Aún en aquellos tiempos de medios de comunicación muy primitivos, desde hacía tres años o más, la fama del profeta de Nazaret había ido creciendo. Y aquella última semana que había comenzado con la entrada triunfal del Señor en Jerusalén y que ahora terminaba con su ejecución pública, dejaría a muy pocos ignorando quién era el Señor Jesús. ¿Sabían algo de lo que Jesús había dicho? No sabemos si le habían ellos mismos oído decir, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Palabras que entendieron muy mal cuando el Señor las pronunció, pero que serían usadas como un testimonio trastornado en el juicio injusto que hicieron contra los del concilio. Pero se habían enterado tal vez por otras personas. El caso es que algo sabían de lo que el Señor había dicho. Y no podemos imaginar el tipo de conversaciones que habría. Oye, tú que estabas en el templo aquel día cuando dijo eso o yo estaba allí cuando sanó a fulano de tal. Pero además sabían que el Señor había dicho, yo soy hijo de Dios. Y le gritaron, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Por tanto, no sabían solamente lo que el Señor había dicho acerca del templo de su cuerpo, sino que había pretendido ser el hijo de Dios. Y al decirle, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es evidente que para ellos el ser hijo de Dios no era cualquier cosa. Ni siquiera lo que significa ser hijo de Dios para nosotros hoy. Ya que dan a entender que si el Señor realmente es hijo de Dios, lo podrá demostrar descendiendo de la cruz, es decir, haciendo un milagro. Pero, como nos lo aclara Juan, los judíos aún más procuraban matarle porque decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Así que si bien las palabras de los que pasaban por allí son pocas, son suficientes para mostrarnos algo de que ellos sabían acerca de Jesús. Y es posible que supieran mucho más. Pero lo que queda claro es el hecho de que sabían quién era Jesús, algo de lo que había dicho, en especial que había dicho ser hijo de Dios. Ahora, ¿le sirvió de algo? Como veremos ahora, no le sirvió de nada. Es más, solo sirvió para agravar la culpabilidad de su comportamiento ante la cruz. Si no hubieran sabido nada acerca del Señor, la forma en que le trataron hubiera sido menos reprochable. Pero el hecho de saber lo que sabían les deja sin excusa. ¿Y qué sucede con nosotros? Si sabemos mucho más que ellos acerca de Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo. Vivimos al otro lado de la historia, en la era del Nuevo Testamento, con la gran ventaja de tener la Biblia escrita en su totalidad. Sabemos, o al menos podemos saber, mucho más que aquellos que pasaban de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero ¿de qué nos ha servido a nosotros ese conocimiento mayor? ¿Nos ha llevado a creer en Él? ¿O nos deja más culpables por haberlo rechazado? ¿Qué fue lo que manifestaron los que pasaban frente a la cruz? ¿Qué hicieron? ¿Qué manifestaron? Pues la historia es muy triste. Manifestaron crueldad. ¡Aun si Jesús no significaba nada para ellos! ¡Aun si no creían en Él! El caso es que Él estaba muriendo como si fuera la peor clase de criminal y estaba sufriendo lo indecible en aquella cruz. Pero ellos solo tuvieron para Él palabras de reproche, palabras de desprecio, palabras crueles. Les faltaba no solo fe en el Hijo de Dios, sino aún humanidad para con un semejante que sufre y que muere. Manifestaron blasfemia. Al igual que los dos criminales al principio, los que pasaban también blasfemaron al Señor. No se conformaron con no creer en Él. Se burlaron de su pretensión de ser el Hijo de Dios. No podemos imaginar las carcajadas de los más endurecidos al oír el desafío burlón. ¡Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz! La blasfemia como la ignorancia es muy atrevida. Y esto es lo que mostraron. Ignorancia. ¡Sálvate a ti mismo! ¡Desciende de la cruz! ¿Y si lo hubiera hecho? Como ya hemos visto, sabían quién era Jesús, sabían algo de lo que había hecho y que había dicho ser el Hijo de Dios. Pero lo que no sabían era que si el Señor se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera habido salvación para nadie más. Si Él hubiera descendido de aquella cruz, todos nosotros hubiéramos descendido al abismo, al infierno, a la eterna condenación. Manifestaron incredulidad. Cuando le dijeron, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz, no era un reto sincero. No estaban dándole una oportunidad de demostrar ser quien había dicho ser. No se quedaron esperando a ver si reaccionaba a sus palabras. Simplemente no creían en Él. No creían ni por un momento que aquel hombre fuera el Hijo de Dios. Nos resulta totalmente incomprensible que al cabo de tres años y medio, durante los cuales el Señor había vivido una vida de absoluta integridad, había enseñado como nadie lo había hecho, y había hecho tantos milagros delante de tantos testigos, que ni siquiera los escribas y fariseos intentaban negarlo. Hubiera tan pocos creyentes en Él. Si no fuera por lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a lo que podemos esperar del corazón humano. Y manifestaron tremenda indiferencia. No creo que sea una mera coincidencia el que no sepamos los nombres de las personas que aquí estamos considerando, que solo las conozcamos como los que pasaban. Por supuesto, no diremos que ni Mateo ni Marcos tuvieran la intención de hacer un juego de palabras, pero el caso es que aquellos que pasaban en el sentido literal de la palabra pasaban por allí, también, como decimos en España, pasaron del Señor en su sentido metafórico. Se mostraron indiferentes, pasaban por aquel lugar, se quedaron y se detuvieron para ver que pasaban, insultaron con crueles blasfemias, y tras ver el espectáculo hasta el final, siguieron su camino, indiferentes a el que había sido la víctima de su pecado, de su rebeldía y de su crueldad. Pero antes de pasar la página sagrada, ¿acaso no nos pasaremos, no nos parecemos a ellos? Diremos en nuestra defensa que nosotros nunca hemos dicho lo que ellos ni lo diríamos jamás. ¡Qué fácil es esclavar eso de que yo nunca haría tal cosa, ¿verdad? Pero yo no creo que los que pasaban fueran ejemplos especialmente malos de la especie humana. Lo que ellos manifestaron, crueldad, blasfemia, ignorancia, incredulidad e indiferencia, no son más que características del ser humano común. No solo son las cualidades que se mencionan en las noticias de cada día, son las que se oyen y se ven en la vida cotidiana de todo el mundo. ¿Dónde está la evidencia de que en la esfera espiritual nosotros no somos como aquellos que pasaban delante de la cruz? Una preciosa poesía que he compartido con vosotros. Dice, no desciendas, Señor, de esa cruz vergonzosa, do la furia injuriosa condenó tu favor. No desciendas, Señor, que en mi pecho hay pecado que ha de ser perdonado por la cruz de tu amor. No desciendas, Señor, si desciendes, yo muero. Si tú mueres, yo espero disipar mi dolor. Aférrate hoy a la cruz de Jesús. Pon tu confianza en Él. Mira a aquel que ocupó tu lugar y no seas de aquellos que pasaban. Que tengáis un muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles. Y Dios mediante, nos reencontramos el próximo lunes en la buena voluntad del Señor. Pon tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor Todo a Cristo yo me rindo, me rindo lo que tengo, lo que soy Pues me amo en Él Confío por su gracia al cielo Todo cuanto tengo, todo lo que soy Todo cuanto tengo, todo lo que soy Oh, Señor, a Ti me ofrezco Y me rindo, me rindo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo No vuelvo No vuelvo Atrás Mi Rey de Gloria Me ha transformado El Rey de Gloria Me ha transformado Mi Rey de Gloria Me ha transformado No vuelvo No vuelvo No vuelvo No vuelvo Atrás Todo cuanto tengo Todo lo que soy Oh, Señor Oh, Señor A Ti me ofrezco Y me rindo Oh, Señor A Ti me ofrezco Y me rindo Le lleno Le lleno No vuelvo KÉ Seguir, KÉ El Rey de Gloria No vuelvo A ti me ofrezco Gracias.